Mi nombre es Eduardo Brunner y yo pedí que esto fuera filmado delante de esta obra, que me interesa de manera particular porque da al mismo tiempo una idea de repetición y de infinito que me parece que crea un contraste muy interesante con las connotaciones a veces históricas muy concretas y sociales y políticas que tienen muchas de las obras de Wei Wei y justamente de este contraste o de este encuentro muchas veces conflictivo entre la idea de infinito, la idea de repetición, la idea de vacío que es tan importante en ciertas formas de la cultura china, este encuentro con la historia, la sociedad y la política es de alguna manera lo que voy a intentar desarrollar en la parte que me toca a mí del curso, que junto con Flexo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!